En la agenda política institucional, porque está en contacto telefónico el senador nacional por la provincia de Corrientes, es Carlos Mauricio Camau Espínola. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Liliana, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Usted viene siendo noticia, sobre todo en las últimas horas. La primera pregunta es, ¿ha constituido un nuevo bloque dentro del Senado de la Nación Argentina, Camau? Sí, nosotros constituimos un interbloque. Teníamos un bloque, estábamos la senadora Vivo, el senador Cuehler de Entre Ríos, la senadora Vivo de Córdoba. Hemos constituido un interbloque donde se sumaban otros senadores, como Juan Carlos Romero, como Edith Perense y Crexel, para seguir en esta línea, en esta mirada que tenemos, que de alguna manera hace tiempo venimos articulando, lo venimos haciendo con los misioneros, lo venimos haciendo con los misioneros, con otros senadores y senadoras que representan a su provincia, pero fundamentalmente que tenemos una mirada del interior de la Argentina, de discutir el pluralismo, de discutir los intereses de cada una de estas regiones y, por supuesto, sobre el centralismo que la Argentina hoy sigue teniendo. ¿El nombre de este interbloque? Justamente se llama Las Provincias Unidas. ¿Integrado en total por seis? Sí, por seis. ¿En principio? La idea es poder ampliarlo, hablar, mirar el bloque de la representación, hay diferentes partidos, tiene representación con algunos con gobernadores, otros que no tenemos con gobernador, pero que venimos hablando con gobernadores de provincias que por ahí no tienen senadores y necesitan también tener la posibilidad de que defendamos esto que recién resaltado, el pluralismo, cómo generamos un sistema de distribución para que las provincias tengan autonomía y poder llevar los instrumentos que necesita el interior de la Argentina para vivir mejor. Hablamos de, y hace tiempo, y lo sabés porque lo hemos hablado en nuestras oportunidades, el tema de los valores de la energía, que pagamos más caro en nuestra provincia, que producimos, que pagamos más caro el combustible, que pagamos más caro el transporte público, que hay cuestiones que son asimétricas y que nosotros desde un principio lo hemos planteado cuando iniciamos nuestro bloque de hace tiempo y que seguimos levantando esa bandera para discutir un país mejor, que ese es el camino. Con los instrumentos que se llevaron hasta ahora no se pudo lograr los objetivos que todo ciudadano quiere o que por lo menos yo como política, el primer día que me involucré, quiero para mi provincia que podamos vivir mejor y que haya un gobierno que permita desarrollar y generar alternativas para darle futuro a los jóvenes. Bien, en principio 6 entonces integrado por ustedes 3 que conformaron el bloque de unidad federal, usted por Corrientes, Gergardo Cueyder por Entre Ríos, Alejandra Vigo, senadora por Córdoba, y ahora este interbloque las Provincias Unidas con Lucila Crexel de Neuquén, que tenía un monobloque o unibloque, Juan Carlos Romero de Salta, que fue electo en la lista en la propuesta de Juntos por el Cambio, Edith Terensi de Chubut, que también fue electa por la lista de Juntos por el Cambio, y bueno, ahí suman los 6, que en principio serían estos 6 con probabilidades entonces de ampliar este bloque. Le pregunto esto, Camau, porque quedaron 3 bloques en el Senado constituidos por 6 senadores, cada uno de estos bloques. Ustedes, las Provincias Unidas, la libertad avanza con la expulsión del senador nacional por Formosa, y el Pro, que bueno, tanto Juan Carlos Romero como Edith Terensi venían, y también Lucila Crexel, venían votando algunas propuestas junto al Pro. Ahora quedaron 3 bloques constituidos cada uno por 6 senadores. Sí, la verdad que nosotros queremos ampliar, y lo personal hemos trabajado también hace tiempo, venimos del inicio con los senadores de Emisiones, con los senadores de Emisión Negro, y esto que pone en discusión los intereses de nuestras provincias, si nosotros no nos unimos para discutir un penalismo real, siempre queda una discusión que no tiene resultado, y queremos buscar ese resultado de poder poner esto que hace mucho tiempo se hizo, por ejemplo, lo que era la distribución de la coparticipación, de poder discutir recién en lo que decían los valores del sistema de prestaciones de energía, de transporte, del combustible, y también cómo generamos para que nuestras provincias tengan la posibilidad con incentivos acordados o planteados para que aquellas provincias que por ahí no tengan algún tipo de posibilidad de crecer o que no tengan capacidad productiva, en este momento para que sean atractivos para las inversiones que hace falta en el país. Por supuesto que eso va a depender de la capacidad de cada uno de los gobernantes, de quienes administran, de quienes llevan adelante el proceso de búsqueda de inversión y de alternativa para sus provincias, y desde mi lugar como correntino, hoy en mi lugar como senador, quiero generar ese instrumento para pagar hacia el futuro la posibilidad de que nuestras provincias se puedan desarrollar. ¿Usted presidirá este interbloque de las provincias unidas? Sí, yo voy a ser presidente del interbloque, fue lo que hemos acordado dentro de los que hoy estamos en este bloque y seguramente esperemos poder ampliar y más allá que presida es llevar adelante con absoluta condición estas cosas. Y planteo que sean razonables como lo hicimos hasta ahora, hacer oficialismo, dar los instrumentos y cuando no, también como lo hicimos hasta ahora, plantear alternativas. Y cuando no hay consenso, cuando no hay acuerdo, no hay libertad de que cada uno pueda votar en contra en aquellas cosas que no comparten. ¿Usted es consciente que ha sido señalado que está muy próximo al oficialismo nacional, a la libertad de avanza, por cómo ha votado los últimos proyectos tratados en el Senado, cómo ha acompañado las propuestas de la libertad de avanza, y también reuniones y fotografías junto al presidente? ¿Esto qué lectura tiene, senador? Aunque ya presumo su respuesta. Pero en esto siempre hay especulaciones, siempre hay algunas lecturas que lo hacen determinados sectores. Al gobierno le he votado cosa en contra, he votado cosa a favor, he votado el financiamiento, por ejemplo, de las universidades, he votado a favor el tema de las jubilaciones. Siempre hay algunos que hacen el tema. Ahora, que nosotros somos dialogistas, sí, de primer principio, me conocen, soy una persona dialogista, donde estoy dispuesto a encontrar soluciones, no soy un opositor por opositor que se pone en contra de todo. Yo creo que esa no es la solución en ningún camino de la Argentina. Debe haber consenso, debe haber búsqueda de poder encontrar los caminos y la alternativa, y cuando no, bueno, uno tiene la libertad de poder votar en contra, como lo dicen. Después las interpretaciones, cuando cada uno de los sectores lo harán, algunos porque se quieren ponerle a un lado, al otro porque se conviene criticarme. Mirá, Liliana, yo a esta altura de mi vida lo que quiero es lo mejor para Corrientes. Y cuando me preguntan de qué lugar estoy, estoy del lado de los correntinos, de nuestra provincia. Necesitamos que podamos unir esfuerzo, que podamos encontrar una salida como corresponde a los problemas estructurales que tiene Corrientes. No vengo diciendo que lo que Corrientes brille, no puede ser que haya una sensación, que nuestra provincia se fue apagando, que se fue creciendo. ¿Por qué si tenemos una provincia magnífica y quiero lo mejor y voy a trabajar para eso, que vuelva a brillar, que le demos futuro a los jóvenes? No si me paran de un lugar o de otro, basta de que si sos peronista, si sos radical, si sos libertario, si sos de tal partido. Yo tengo una mirada que Corrientes no necesita todo. Y voy a trabajar para eso. Soy una persona razonable, lógica, coherente en las discusiones nacionales, defendiendo el interés de nuestra provincia, este un privado, este mero y el federalismo y en las cosas que nos parezcan razonables. Como lo hicimos hasta ahora, vamos a votar a favor como lo haría con cualquier otro gobierno. Observo que en el nombre, por ejemplo, de su bloque Unidad Federal, está la palabra Unidad. El 22 de agosto, usted a través de sus redes sociales, publicó Correntinos Unidos, que causó un revuelo en el ámbito político, sobre todo aquí local. Nuevamente la palabra Unidos. Y ahora en la constitución de este interbloque, las provincias unidas. Otra vez la palabra unidas. Este es el factor común en su conducción política, senador, tanto a nivel nacional, en su accionar como legislador nacional. Y ahora lo traslado también aquí a la provincia de Corrientes. ¿Cuáles son sus proyectos y objetivos? Lo que yo te decía, por supuesto es el nombre Correntino Unidos, porque creo que los correntinos tenemos que estar unidos. Y si mi objetivo, como todos me preguntan, es ¿quiero lo mejor para Corrientes? Sí, por supuesto. Como recién decía, creo que Corrientes brille. Y estoy, como siempre, decidido a dar las peleas que sean necesarias para llegar a la gobernación y poder administrar el futuro de Corrientes. No le doy respuesta a la gente, no le doy respuesta a los jóvenes, construyendo una provincia mejor. Llevamos 24 años de un gobierno. Que tuvo la oportunidad para poder construir una provincia distinta. Y la verdad que seguimos igual. Y yo discuto esas cosas. Discuto a ver por qué no. Y tener claridad que Corrientes puede estar mucho mejor. Que hay generaciones que han vivido con este gobierno y que hoy quieren algo distinto. Y yo voy a trabajar para llevar adelante esa alternativa. Eso no es la provincia. Y a nivel nacional también. Provincias unidas. Queremos discutir el federalismo. Basta el centralismo. Queremos construir de una mirada provincial. Queremos construir alternativas que pongan en discusión realmente el futuro de la Argentina con nuevas miradas y con nuevas alternativas para poder discutir y resolver problemas estructurales que también en el país hace mucho tiempo no se pueden resolver. ¿Cuáles son sus proyectos aquí en la provincia de Corrientes? ¿Cuáles son sus proyectos aquí en la provincia de Corrientes? Bueno, en materia productiva... No, en materia política. ¿Se va a presentar el 2025 como candidato a gobernador? Estoy trabajando en un frente amplio que permita llevar esta respuesta que yo decía, que lo resaltaba, la sociedad a una alternativa para que la gente pueda elegir si son los 24 años de este modelo de gobierno o si estamos dispuestos a generar una alternativa. Y para eso puedo repetir lo que dije en la mirada provincial. Tiene que ser amplio. No pasa así de un sector u otro. Pasa que claramente que somos todos correntinos y tenemos que estar unidos para resolver y llevar a la sociedad una alternativa. No podemos seguir en el mismo esquema de hace 24 años. ¿Ese frente amplio aquí en Corrientes incluye a la Libertad Avanza, al partido justificista? Ve que ya, ve que te lo... Ve, Liliana, que enseguida en la respuesta o la pregunta es con qué sector hacia dónde va. Y yo lo tengo clarísimo. Es con los correntinos. Ahora, me voy a decir, como todo, hace falta la herramienta electoral. Por supuesto, lógico. Pero no es la prioridad. La prioridad es que los correntinos entiendan que tenemos que discutir hacia adelante, que tenemos que discutir el futuro y que tenemos que estar unidos los que estamos convencidos. Y en esa amplitud hay radicalismo, hay peronismo, hay de la libertad, hay de los partidos provinciales que son muchos y son importantes en nuestra provincia que tienen las mismas convicciones, trabajemos para dar esa respuesta. Pero no de los partidos. Primero de la sociedad, que es la que tiene que estar convencida que este es el momento de cambiar. Coincido con usted, absolutamente. Entonces, ¿sería un frente amplio por fuera de las estructuras partidarias? Las estructuras partidarias, no confundamos. A veces hay dirigentes que no quieren o no quieren seguir cuando no están confundidos, o no se animan a poder romper porque se sienten cómodos. Y hay estructuras partidarias que siempre quedan ahí sujeto a quien tiene la firma o quien resuelve de arriba sin consultar. Yo voy a la gente, a la estructura, a las que quieren vivir mejor, a las que le ofrecemos desde un frente amplio la posibilidad de poder debatir y vivir una provincia distinta que tanto necesitamos hace mucho tiempo. ¿Ya estás recorriendo la provincia, Senador? La he recorrido muchas veces. La verdad que estoy empezando nuevamente a tener los contactos con los sectores que me interesan, los sectores productivos, de discutir esto que me parece a mí, de cómo innovamos hacia un mundo que tiene un ritmo bastante acelerado, que debemos tener la picardía de tratar de ser un poquito más adelante en lo que el corriente ahí puede ofrecer. Pero también en buscar un mecanismo a través de nuevas leyes, a través de llevar hacia el gobierno nacional propuestas que nos permitan tener un poco de instrumento para hacer al principio inversiones. Y esto lo hago más allá de quien gobierne hoy en nuestra provincia, sino como correntino. Creo que esa es la discusión hacia adelante. Salir del sistema tradicional, que hasta ahora mantuvo, que estamos, pero que si no damos un paso o innovamos en modernización, en nuevas tecnologías, en nuevas alternativas laborales para los jóvenes, va a ser difícil que nuestra provincia crezca. ¿Y qué recepción tiene con esos sectores que ya está hablando o tomando contacto aquí en la provincia de Corrientes? Es que todos tienen la misma mirada. Todos tienen una mirada que quieren que Corrientes crezca, quieren salir de una dependencia tanto del Estado provincial y que el sector privado pueda crecer. Yo creo que ese es el camino del Estado con sus características, pero con el sector que permita generar nuevas fuentes de trabajo, que son fundamentales para nuestros jóvenes. Si no, vamos a seguir teniendo familias que se rompen porque nuestros chicos se tienen que ir a otras provincias u otros lugares a buscar trabajo. ¿Está siguiendo el proceso interno del Partido Justicialista en la provincia de Corrientes? Sí, la verdad que vi que ahora hicieron una postergación del proceso interno, de lo que leí por los medios. ¿Y tiene contacto con dirigentes justicialistas correntinos? Tengo diálogo con todos. La verdad que, primero, creo que, y esto en general, los partidos políticos tienen que tener una modernización, una actualización y también dejar de discutir tanto hacia adentro porque la sociedad está en otra cosa. Y si los dirigentes o los partidos no se actualizan a esta demanda, a esta discusión que está dando la sociedad, todavía van a quedar mucho más lejos de la realidad. La realidad es lo que pasa día a día en la calle. Y no pasa por salir a levantar una bandera reclamando cuestiones del sector. Pasa por buscar mecanismos que le podamos llevar a la sociedad la garantía que nosotros tienen la respuesta y la capacidad de poder resolver los problemas que, indudablemente, hasta ahora no se los resolvieron. Y la mejor manera de ver con la absoluta realidad es que hubo un presidente que fue electo por la gente, cansado de los sistemas anteriores, y que la gente fue y votó, más allá de las estructuras partidarias. ¿Cuál es su situación respecto a su filiación al partido justicialista? Yo creo que estoy general suspendido, pero... ¿Y cómo lo tomó eso, esa decisión? No, primero que cuando viene de Buenos Aires a querer imponer cosas en corriente y que no tiene la menor idea de lo que pasa en corriente, bueno, que lo hagan. Si esa es la manera de manejar los partidos políticos, bueno, que lo hagan. Yo no me voy a quedar atrapado. No me voy a quedar atrapado en las cuestiones partidarias porque es una cuestión hacia adentro que está lejos de los problemas de la sociedad. Yo quiero una provincia mejor. Y, Liliana, no quiero que mucha gente que está dispuesta a votar el cambio, que está dispuesta a votarme, que esté incondicionando a nada. No, pero si yo soy de un partido o de otro. ¿Por qué somos todos correntinos? Si hay un partido que quiere tener una característica, yo tampoco me voy a quedar prisionero de eso. Lo que quiero es amplitud. Lo que quiero es juntar a todos los que están en las mismas veredas o en el mismo camino y que hace años vienen diciendo hay momento de cambiar, es el momento de cambiar. Bueno, ese es el momento de cambiar. Estemos juntos, los que tenemos también más convicciones para conseguir una provincia mejor. ¿Candidato a gobernador? No, no entiendo. Por supuesto, no entiendo por qué ponen dudas. Siempre dije que voy a ser candidato a gobernador. En una posible alianza, que otro sea el candidato a gobernador, un radical que ya fue gobernador en tres veces y usted candidato a intendente de capital. ¿Le habrá llegado eso? ¿O capaz que ya lo han propuesto? No, dicen muchas cosas. La verdad que yo tengo convicción en lo que quiero para Corrientes y trabajo de ese lugar y estoy claro cuál es mi posición y lo que quiero. Después, en este camino, van a hablar. Van a hablar, recién decía, que te quieren parar de un lado, que te quieren parar del otro, que quieren que... Algunos salen a decir que yo podría ser candidato de Fulano y Talos. Te vuelvo a repetir que quede claro. Yo soy correntino y voy, por lo mejor, para Corrientes y estoy parado del lugar de cada uno de los correntinos para poder discutir un futuro mejor. Esto que yo dije el otro día en un video cuando vos hacías referencia a Correntino Unido y ponía en expresión mi historia porque es lo que me ha pasado cuando fui deportista. He luchado un montón para poder ganar medallas. Algunos que decían y soy imposible, ¿no?, de Corrientes. Y lo pude hacer con mucho esfuerzo. Y cuando terminaba el video, puse claramente los sueños no se abandonan. Mi sueño es poder construir esto para Corrientes el primer día que me involucré en la política. Es cómo hago para que Corrientes le vaya mejor. Indudablemente lo sé hacer desde el gobierno provincial, desde la administración. Fui intendente de la capital y mostré la capacidad de gestión, mostré la mirada que tengo, cómo llevo adelante la gestión. He aprendido muchísimo en estos años poder ocupar distintos lugares. Y creo que estoy más que nunca en excelentes condiciones para poder administrar el futuro de nuestra provincia y generar los cambios que hace falta. Bueno, candidato a gobernador, los sueños no se abandonan. Su eslogan de campaña, recuerdo en su candidatura intendente, es los sueños se cumplen. Y ahora, los sueños no se abandonan. Y ¿sabes qué es lo que más me interesa? ¿Cuáles son los sueños de cada uno de los correntinos para que trabajemos juntos para hacerlo realidad? Senador Camago Espinola, ¿algo más que quiera agregar o decir, expresar, que no le he preguntado? No, muchas gracias y sigamos soñando en una provincia mejor. Démosle un brillo a una provincia que todos queremos y que hace falta. Hace falta sacarlo de esta sensación de que está apagada, de esta sensación oscura que hoy pareciera dar corrientes y yo le quiero dar brillo. Trabajemos para ese brillo y que ese brillo significa el futuro de muchas generaciones. Senador Camago Espinola, muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Gracias, Leiano. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.